Hola, ¿cómo están todos? En este video vamos directo al grano. Como ven, estamos aquí de un solo en la plataforma NinjaTrader. Es básicamente para ayudarles y unos comentarios que estuve viendo acerca de cómo manejar NinjaTrader, cómo utilizarla para backtesting y para cómo acostumbrarse a utilizar las herramientas que tenemos en NinjaTrader, básicamente. Primero, quiero enseñarles dónde es que pueden cambiar el idioma español. Es bastante sencillo. Aquí en la sección de Operation Control se llama, es la central, básicamente. El Control Center o el centro de control. Vienen a donde dice Tools, puesto que lo tienen en inglés todavía. Y luego vienen aquí donde dice Options y seleccionan en vez de inglés, pues, Spanish. Y le dan Aplicar, le dan OK. Y les va a decir después de eso que tienen que resetear lo que es NinjaTrader para que se pase al idioma español que ya seleccionaron. Entonces, nada más cierran la plataforma, le dan Sí a todo. Y como ven ahora, está todo en español. Bueno, entonces, en este video quiero que nos enfoquemos a lo que es el backtesting con NinjaTrader. Pero backtesting es algo que se puede hacer con muchas plataformas y es un proceso primordial, importante, que todo el mundo tiene que hacer independientemente de la plataforma que utilice, el mercado que utilice, la estrategia que utilice. Entonces, nunca sigan una estrategia ciegas o una estrategia de otra persona sin ponerla a prueba. Porque tal vez esa estrategia le sirve a esa persona, pero si ustedes no la ponen a prueba, no saben qué están haciendo. Entonces, van a estarla siguiendo mal y no van a saber qué es lo que tienen que hacer constantemente. Entonces, ¿cómo hacemos backtesting? Es muy simple. Aquí mismo, ahora que está en español, vienen a la sección de herramientas en NinjaTrader y vienen a donde dice historial de datos. Aquí, nada más vienen a la opción abajo donde dice cargar y van a ver que les genera un montón de opciones más. Pero lo que queremos es obtener datos de la reproducción del mercado. Esto, en inglés, aquí aparecen connections como playback connection. Playback connection es lo que queremos utilizar para hacer backtesting, que es lo que se conoce como market replay. Nuevamente, donde estamos aquí en historial de datos, lo que tenemos que hacer es venir al instrumento. Bueno, hoy específicamente sigue siendo todavía marzo, 4 de marzo, 4 del mes 3, por lo que todavía estamos utilizando el contrato del mes 3 del año 2019. Pero ese contrato va a cambiar específicamente en 3 días. Entonces, en 3 días ya hay que hacer rollover del contrato. Para los que están en el SP500, el e-mini, trabajando en este mercado, sepan que se aproxima un cambio de contrato y se hace cada 3 meses. Aquí lo que queremos hacer es obtener bastante información de días anteriores. Si es posible, vayan años anteriores, vayan a meses anteriores y pongan a prueba la estrategia que ustedes tienen, el plan de trading que ustedes tienen. Bueno, tal vez no tienen el plan de trading todavía, pero el backtesting es lo que les va a ayudar a generar el plan de trading con los trades que ustedes quieren tomar, con los horarios que quieren seguir, con el manejo del riesgo que van a seguir, la distancia que se va a colocar el stop loss, dobles confirmaciones que van a buscar antes de entrar a un trade. En fin, un montón de reglas que se tienen que estipular antes de ir en vivo, sin duda, y para escribir el plan de trading. Entonces, por ejemplo, que queremos hacer backtesting de lo que fue en febrero, esta semana del 5 al 9, por ejemplo. Entonces, estamos simplemente seleccionando aquí varios días. Seleccionamos 5 de febrero, descargar. Entonces, como ven acá, salen datos descargando del contrato 3 del 19, Globex, y ya que estamos aquí mismo, descarguemos varios días, descarguemos toda esta semana, por ejemplo. Mi recomendación es descargar de una vez varios días y en una sentada hacer toda esa semana, hacer tal vez unos 3 días, tal vez solo durante la mañana, tal vez algunos horarios de la tarde, dependiendo de lo que cada persona quiera conseguir con su estrategia y el tiempo que le va a dedicar a su trading. Todas las personas le dedicarán tiempos diferentes. Aquí nuevamente, descargando datos, descarguen la semana entera. Si pueden, descargan más. Pero sí les aconsejo no pasar el día entero haciendo backtesting porque se van a cansar mentalmente y van a empezar a cometer errores. Van a empezar a sentirse en una situación mental que no es la natural, puesto que cuando ustedes hagan trading en vivo, probablemente no van a hacer 20 trades de un solo. Entonces, no les recomiendo hacer tantos. Ahora sí, nada más podemos ya cerrar esta ventana y lo que hacemos es venir a conexiones. Aquí en playback connection, una vez que la seleccionan, van a ver que probablemente dure un poco en cargar, pero una vez que carga, les va a mostrar este botón verde, que significa que está conectado. Y aquí está la opción de desconectar. Antes de moverse a demo o a cualquier otra opción, van a tener que desconectarse de lo que es playback connection o market replay. Probablemente dure un poco, pero una vez que ya está listo, les va a aparecer esta ventana. Esta ventana lo que les permite es moverse entre diferentes días, y principalmente los días que ustedes ya descargaron la información, la data. Entonces, lo que vamos a hacer es ir específicamente al día que descargamos la información. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente le damos clic derecho encima de la ventana, en cualquier lado de la ventana, en la parte gris clara, y vamos a donde dice ir a. Ir a nos permite escoger específicamente el día. Entonces, seleccionamos acá lo que sería la semana que ya bajamos la información, que sería febrero. Como ven, les muestra los días acá que ustedes ya han descargado de información. Seleccionan el 4 de febrero y seleccionan la hora más o menos a la que les gustaría empezar a mostrar información al respecto. Obviamente, va a tener que ser horas de la madrugada para analizar lo que es el premercado y todo eso. Entonces, puede ser la 1 de la mañana, por ejemplo. Le dan a aceptar y en sus gráficas probablemente va a aparecer que está cargando, idealmente. Tienen que tener en cuenta que si ustedes van a hacer Market Replay de lo que serían 6 meses atrás, van a tener que moverse varios contratos atrás. Entonces, las gráficas no van a poder mantener este contrato actual. Van a tener que cambiarlo por el contrato de ese entonces. Eso es para que lo tengan en cuenta. Es un error muy común. A las personas a veces se les complica esta parte porque suelen no coordinar bien lo que es la información que bajaron con la información que tienen en la gráfica. Entonces, verifiquen cuál es el contrato que requiere la gráfica para que calce con el contrato de la información que ustedes bajaron acá. Ahora sí, una vez que ya aparece la opción de avanzar, ustedes van a ver que probablemente no ven el precio. Es porque el precio se encontraba en una zona muy diferente a la que se encuentra el día de hoy. Como ven, tuve que mover la gráfica aquí para avanzar por diferentes puntos. La gráfica se mueve aquí en el lado derecho y se estira en el lado de abajo. Ahora sí vemos que está avanzando el precio. Está avanzando al tiempo real, que eso es lo que queremos para hacer backtesting. Una vez que el tiempo avanza, así en este segundo a segundo, significa que está avanzando igual a como avanzó ese 4 de febrero del 2019. Entonces, va moviéndose bien. Obviamente, no vamos a quedarnos horas aquí esperando uno por uno. Entonces, lo que hacemos es aumentar la velocidad. Podemos aumentarla hasta el máximo, que es muy rápido. No queremos que se nos pase la hora cuando abre el mercado, que vienen siendo las 8 y media am. O sea, las 9 y 30 am hora de Nueva York, pero en mi caso son las 8 y media. Cada uno tiene que hacer los cálculos para saber cuál es el horario de su país correspondiente con la hora de Nueva York, que es hora del este. Podemos adelantarlo a 15, la velocidad de 15, para que vaya un poco más rápido. Ir haciendo su análisis de lo que sería pre-mercado, en este caso. Avanzar un poco más la velocidad. Una vez que se acerca lo que es cuando va a abrir el mercado, pues pueden detenerlo y, obviamente, acomodarlo a una velocidad más cercana. Y ustedes tienen que, obviamente, hacer su análisis. NinjaTrader ofrece todas estas herramientas. Las más comunes para análisis es línea con F2. Eventualmente, se las van a aprender de memoria. Y tienen que, obviamente, ir viendo qué es lo que el mercado nos está dibujando. Para ir acomodando el análisis, viendo cuáles son los puntos. No solo en una gráfica micro, sino también una gráfica macro, que nos muestre un análisis de lo que pasó en ese momento. Obviamente, acomodar la gráfica al día, específicamente, que ustedes quieren ver también. Y la estrategia que ustedes utilicen se pone a prueba una y otra vez en tiempo de backtesting, tiempo real. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Pues, independientemente, lo que yo enseño normalmente a mis estudiantes en mi curso es a buscar traits de alta probabilidad. No necesariamente a utilizar todos los indicadores que, obviamente, existen infinidad. No es que uno sea mejor que el otro, pero basado únicamente en probabilidades de indicadores. Ya sea que utilicen el RSI o el RSI, solo para cuando está en cierto punto y lo consideren sobrevaluado. Ya en ese caso, vender. Pues, tienen que ponerlo a prueba una y otra vez. Entonces, ver que cuando se cumplen los puntos, cuando llegan ciertas líneas, cuando se cumplen ciertos análisis y ustedes compran y vendan, pues, en ese caso, tienen que hacerlo una y otra vez y ver cuál es el porcentaje de éxito que ustedes obtienen con esos traits. Porque cada trait es diferente. Entonces, si están utilizando líneas promedio, si están utilizando indicadores, si están utilizando lo que sea que utilicen para su estrategia, que hay infinidad de estrategias, tienen que saber qué tan rentables son ustedes, poniéndolo a prueba. Porque no se trata simplemente de seguir la estrategia, sino tenemos que hacerlo una y otra vez y nosotros adueñarnos de la estrategia. Estrategias existen. Podríamos hablar de muchas, pero de nada sirve hablarlas si ustedes no las conocen como la palma de su mano. En mi caso, yo siempre me he enfocado a lo que es acción del precio y análisis. Análisis con líneas, soportes, resistencias y diagonales mezclado con lo que es Fibonacci. Fibonacci es una excelente opción para también buscar dobles confirmaciones. Dobles confirmaciones que nos digan cuáles son puntos probables que se mezclen con nuestras líneas de antemano marcadas. Porque si encontramos líneas donde coinciden con nuestro Fibonacci, en este caso, esta resistencia, que funciona aquí como soporte en algunos casos y aquí como resistencia, encontramos doble confirmación como resistencia y con nuestra línea Fibonacci en el 23.6. Pero esto hay que ponerlo a prueba cada quien con su estrategia. Esto es simplemente cómo utilizar lo que es el backtesting de NinjaTrader. Esto les recomiendo hacerlo durante cada día. Aquí, por ejemplo, el mercado se está moviendo. ¿Cuántas opciones existen para buscar trades acá? Infinidad. Aquí hay personas que pudieron ir en largo, aquí personas que pudieron ir en corto, personas que aquí pudieron ir en corto y personas que tal vez vieron otras oportunidades marcando otros análisis donde ellos decidirán entonces que aquí van en largo y otros van en corto en otros lugares. Eso es algo muy gracioso de trading. Si todo el mundo hiciera lo mismo, no funcionaría. Funciona porque hay personas haciendo lo contrario a otras y un pequeño porcentaje hace la mejor decisión, toma la mejor decisión la mayoría de las veces. Hay personas que toman una excelente decisión una sola vez y hacen mil dólares en un solo trade, pero solo esa vez y después no lo vuelven a hacer porque están cometiendo errores y esos errores hay que eliminarlos haciendo backtesting una y otra vez. Espero que este video les sirva simplemente para que entiendan la esencia de lo que es backtesting y una vez que ustedes han tomado muchos trades y han apuntado sus reglas de qué herramientas van a utilizar, ya sea Fibonacci, únicamente yendo a favor de la tendencia, únicamente en un rango, cuando el precio toca dos puntos específicos como una doble confirmación o cuando tenemos cierta cantidad de volumen, un spike, una volatilidad en el volumen, junto con unas líneas o cuando tenemos toques a una línea promedio junto con una resistencia, junto con un soporte, esas reglas se definen y cuando tenemos acción del precio, que acción del precio, como también les he hecho videos al respecto, en mi caso yo tengo reglas específicas de velas, de barras en este caso, que quiero que toquen nuestras líneas y ahí es cuando entramos, cuando tenemos ciertos toques específicos que son tres tipos de detenimientos que nos debe mostrar el precio, esos detenimientos son los que queremos ver antes de tomar una orden de entrada que tenga una buena probabilidad. En fin, les dejo videos acá arriba también para que los vean lo que es análisis y cómo descargar NinjaTrader, eso ya los he hecho en el canal con anterioridad, entonces se los dejo por acá para que los descarguen y sáquenle provecho a lo que es esta plataforma gratuita para hacer backtesting, market replay y todo eso. Esta semana voy a seguir haciendo videos de muchos temas de trading, recuerden suscribirse al canal, les dejo aquí abajo muchos links importantes para que sigan aprendiendo, únanse a mi lista de contactos si quieren recibir correos semanales que estoy enviando siempre con cada video que saco de trading, con cada información nueva que les pueda brindar, que les pueda ayudar. Entonces, nos vemos en un video más adelante. Chao amigos. Chao. Chao.